¿Pretendes que me quede aquí, junto con tu amante? Antonia vino de visita Ni de visita la quiero ver Aquí va a vivir tu hijo Este es el ejemplo que le quieres dar No hablemos de ejemplos, querida Vete a tu cuarto ¿No te dije que te mantuvieras lejos de esta casa donde vive mi madre? Vine porque me angustié mucho por eso del duelo Estaba muy preocupada por ti Ya me viste Estoy bien, así es que por favor vete al hotel Yo después te busco ¿La trajiste de vuelta a pesar de todo lo que te hizo? Eso es asunto mío Pero Manuel ¡Suficiente! Es la última vez que me hablas así Si tanto te preocupa el buen ejemplo de un padre para con su hijo ¿Qué me dices de tu comportamiento como madre? Si fui a buscar a Adolfo fue para evitar que todo el mundo piense que eres un cobarde ¿Cobarde yo? Sí, un cobarde que agrede a traición a su contrincante para evitar un duelo ¿Cómo te atreves a decir eso? No, si no lo digo yo, lo dice todo el mundo ¿Quién? El capitán Santiago López ¿Y tú lo crees? ¡Contéstame! No, no lo creo Pero ya estoy harta de tus gritos y de tus imposiciones Manuel, por favor ¿Qué caso tiene que me obligues a vivir contigo? Date cuenta de cómo nos tratamos No podemos cruzar dos palabras sin exaltarnos Te lo ruego Déjame volver a mi casa Por supuesto que no, aquí te quedas Y por ningún motivo vas a poner un pie fuera de esta casa ¡No soy tu esclava! Eres mi mujer, llevas mi apellido Y no voy a permitir que lo sigas enlodando como lo has hecho hasta ahora Yo no he enlodado nada Cállate, Matilde Cállate porque me vas a hacer perder la poca paciencia que me queda Cállate, Matilde